Pachi López se ha pronunciado sobre la vuelta de Miley a España, prevista para mañana, y sobre el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le rendirá homenaje. Y la verdad que, analizando sus declaraciones, la declaración de Pachi López, yo concluyo una de dos cosas. O bien Pachi López es un ultraderechista, o bien es un neurótico que necesita un psicólogo. ¿Cuál de las dos? Quédate conmigo, que lo vamos a ver, nos vamos a reír un poquito, pero además vamos a analizar cómo se están calentando motores, tanto por parte del gobierno de España como por parte de la presidencia de Argentina, sobre la vuelta de Miley a España, que dará que hablar, y dará mucho que hablar. Se han pronunciado varios, lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Si así es, el gobierno argentino anuncia que Isabel Díaz Ayuso recibirá el viernes a Javier Miley y le concederá la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Fíjate, ¿eh? Qué cosa tan importante. Y esto es lo que ha dicho Pachi López al enterarse de la noticia. ¿Qué le parece que Ayuso premia a Miley? Vamos a ver, no creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece el pueblo de Madrid. Y es lo que tiene desde hace tiempo. ¿Qué le parece que Ayuso premia a...? Cree Pachi López que Isabel Díaz Ayuso lo hace para jorobar. Y quédate conmigo porque, como psicólogo, esto a mí me despierta muchísimas preguntas a nivel terapéutico si yo tuviera a Pachi López delante mío, ¿no? Y lo primero que le preguntaría es, si tú dices que Isabel Díaz Ayuso hace esto para jorobar, he de entender que estás admitiendo que esto te joroba o no. Puede decirme sí o no. Si me dice que no, entonces le preguntaría, entonces, ¿por qué crees que joroba si a ti no te joroba? ¿Bien? Y a partir de ahí iniciaría un largo y tendido diálogo sobre el motivo por el cual, curiosamente, Pachi López dice que Isabel Díaz Ayuso hace esto para jorobar cuando él no siente que joroba. Eso es algo totalmente ilógico y racional que rozaría lo neurótico. ¿Bien? Pero pasemos a la segunda opción. En el caso que él admitiese que dice esto porque en el fondo le joroba que Javier Milei venga aquí y que Isabel Díaz Ayuso le dé esta medalla. No sé que le jorobe más, que Javier Milei venga o que Isabel Díaz Ayuso le dé la medalla. Una de las dos cosas. Pero claro, si él admite que esto a él le joroba, es decir, le fastidia, yo le preguntaría entonces, ¿y por qué esto te fastidia? Es decir, ¿por qué tiene que llegar a fastidiarte algo que tiene que ver con dos personas que no tienen nada que ver contigo? Que además son de un espectro político distinto. Es decir, ¿qué es lo que hace realmente que a ti te moleste? Y seguramente la conversación vertiría hacia toda una serie de argumentos que nos llevarían a concluir que esto le molesta porque no lo tolera. Mejor dicho, el hecho de molestarle sería señal de que él no es capaz de tolerarlo y si no es capaz de tolerarlo sería demostración de que en el fondo Pachi López es un intolerante. Y si Pachi López es un intolerante y es un intolerante hacia una persona que viene del extranjero, de otro país, de otra cultura, de otro espectro político, ¿esa intolerancia puede suponerse materia de xenofobia? Y si es xenófobo, intolerante Pachi López por todo esto, ¿hasta qué punto entonces esto no le convierte en un ultraderechista? Lógico, intolerante con alguien de fuera, de otro espectro político, diferente, por tanto xenófobo, por tanto ultraderechista. En fin, concluiría que Pachi López es un ultraderechista o tal vez sea un neurótico al que le joroba y le fastidia que dos personas se junten y que no tienen nada que ver con él. Sería un clásico caso del libro de neurosis, ¿no? Por tanto, no sé, que me indiques tú qué es lo que crees que podría ser en el caso de Pachi López. ¿Es Pachi López una persona de ultraderecha o es Pachi López un neurótico que siente que le fastidia algo que realmente no tiene que ver con él? ¿O que cree que esto debería estar hecho para jorobar y para fastidiar? En fin, es curioso. Pero esto no es más que la última pieza de algo que se viene calentando desde hace tiempo y sobre el que el gobierno también ya se ha pronunciado a través de Pilar Alegría. Fíjate. Desconocemos la agenda del presidente de Argentina. Lo que sí que les puedo decir es que si finalmente ese viaje se produce, espero que durante sus declaraciones, si es que las hay, mantenga siempre un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español. Desconocemos la agenda. Fíjate que respeto a las instituciones, que tanto que va a visitar la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y por lo que he podido ver un mensaje que me ha enviado Vito Quiles, que parece ser que la presidencia de Argentina ha pedido al rey de España también que le reciba, pero que Zarzuela ha comunicado que no va a poder atender a Javier Milei porque la Casa Real no es dueña de su agenda, ya que la agenda de la Casa Real la dirige el gobierno, puesto que no existe el permiso por parte del gobierno de Pedro Sánchez para que el rey atienda a Javier Milei. El rey no podrá ver a Javier Milei por voluntad del gobierno de Sánchez, otra vez más, ¿no? Pero bueno, yo creo que de esta manera Javier Milei está siendo muy respetuoso con las instituciones, está llegando aquí y está incluso pidiendo que se le reciba, ¿no? En fin, esto es lo que tenemos, pero es evidente que todo esto por ambas partes se está calentando. Fíjate lo que dijo Javier Milei mientras prácticamente Pilar Alegría estaba pronunciando esta palabra. Al otro lado del charco Javier Milei decía esto de Pedro Sánchez. En la política, yo entiendo que hubo toda una época mía en la cual yo usaba un lenguaje áspero y también es cierto que desde que me involucré en la política me acomodé a las reglas de juego y yo no, digamos, no he utilizado, digamos, ese tipo de expresiones. Entonces yo, ahora, aun si las usara, siempre igual lo hago desde la posición del llano. No uso el aparato represivo del Estado para perseguir. Como hizo Sánchez con este periodista español. Claro, pero digamos, porque hay una cuestión no menor. Eso pasó lo mismo que cuando fue que mandó, el cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez, tío, arrancó con este, digamos, del transporte y después, como yo no respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él. Bien. Ahora, tío, entonces la pregunta es, porque está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre? Que de progre no tienen nada, porque son progresistas que vogan por ideas que han hecho de que seamos, de ser el país más rico del mundo, ser 140. O sea, con lo cual, de progre no tienen nada. O sea, de progresistas, o sea, tienen la etiqueta, porque después, o sea, son recontra, digamos, retrocetatarios. ¿Qué sé yo? Entonces habría que meterle la pregunta. O sea, son los abanderados del fracaso. Entonces, digo, habría que preguntarles por qué ellos se creen por encima de todo el resto de los mortales y que pueden calumniar, injuriar, decir cualquier cosa. Digo, hay muchos de esos periodistas que cualquier peste que dijeran de mí la levantan y la muestran como si fuera verdad. Y después, cuando se prueba que es mentira, ninguno se retractó, pidió perdón y nada por el estilo. Y no hay que olvidar que Javier Milley se solidarizó con Vito Quiles tras el ataque de Oscar Puente diciendo esto. Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un autooficial para ir a un recital de Taylor Swift. Pobre Taylor Swift que está siendo metida en cuestiones que no le incumben y con Oscar Puente que además tenía el deseo húmedo de conocerla personalmente. Creo que Taylor huirá de él y de la posibilidad de que exista alguna foto de los dos juntos. Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresión local desde Tannenbaum y Longobardi hasta Navarresio y Lanata estaría llorando dictadura. Pero no, como es un gobierno zurdo, se hacen los distraídos. Al final, son todos cómplices del socialismo autoritario. Así es como define Javier Milei el gobierno actual de España y lo reafirma a través de su vocero, de su portavoz, en una conferencia de prensa de estos días. Aquí la tenemos. Quería que nos hiciera algún comentario sobre los últimos mensajes que el presidente ha escrito en la red Twitter. Ha vuelto a arremeter contra el gobierno de España. Dice que es un gobierno autoritario. Los cruces con España ya estaban saldados. ¿Por qué sigue arremetiendo contra el gobierno español? Y si cree que hay un socialismo autoritario que además persigue a los periodistas. Por supuesto que es un tema saldado y por supuesto que es un tema donde no van a ponerse de acuerdo jamás. Porque de un lado nosotros tenemos un presidente liberal y del otro lado un presidente que no lo es. Entiendo que cuando hablamos de discusión saldada es porque efectivamente se terminó. No hay mucho más por agregar. ¿El gobierno argentino considera que en España se persigue a periodistas? El presidente fue claro con un caso en particular que hubo con un periodista al que consideramos que ha sido maltratado. Y en tal caso no tratado en el marco de la libertad de prensa y de expresión que todos pretendemos que exista no solo en la Argentina sino en todo el resto de los países del mundo. Así que sí, efectivamente lo que el presidente manifiesta es efectivamente lo que pensamos todos. En fin, que el gobierno de España no es liberal. Básicamente no utiliza la palabra es represivo pero bueno básicamente está diciendo que no es liberal. Lo contrario está señalizando una cosa a través de lo contrario. Y aquí tenemos de la Gaceta. Javier Milei solicitó verse con Felipe VI hace más de un mes a través de una carta. El gobierno impide que Milei sea recibido por el rey. Ha faltado el respeto a Sánchez y eso es inaceptable. Esto es lo que tenemos. El presidente de la Argentina Javier Milei solicitó a través de la oficina presidencial de la Casa Rosada ser recibido por el rey Felipe VI hace más de un mes. Envió una carta a la zarzuela. Ahora el gobierno de España ha revelado que la institución monárquica ha rechazado esta proposición. Fíjate, el gobierno ha revelado que la institución monárquica ha rechazado esta proposición. Cuando sin embargo no es que la rechace el monarca sino que el gobierno rechaza que el monarca atienda al presidente. Porque es el gobierno de España el dueño de la agenda del rey. Según ha alegado desde Casa Real, la política exterior es competencia exclusiva del gobierno. Por lo que Sánchez tuvo la decisión final. Según añade el portal diario Crítico, el rey ha preferido evitar el encuentro porque se percibe como perjudicial para los intereses nacionales. En plena crisis diplomática entre ambos gobiernos. Y también porque supuestamente no se trata de una visita en calidad de jefe de estado. Sino por cuestiones personales. Sin embargo, si nos remontamos a 2016. Comprobamos que Obama viajó a España para promover la causa solidaria de su mujer para la educación de las niñas. Allí se vieron las caras Felipe VI y el líder norteamericano. No sé, este como... Claro, en Estados Unidos existe la figura de primera dama. En España no. Porque esto sería lo que hizo Obama. Sería como si Pedro Sánchez viajara para apoyar la causa, una acción concreta de su mujer. Cosa que en España no se puede hacer. El presidente de España no puede hacerlo con su mujer porque la figura de la primera dama no está regulada en ese sentido. Pero yo creo que todo esto va a ser un pretexto para que más temprano que tarde, Pedro Sánchez inicie a lanzar un relato, una reflexión, como la llama él, acerca de la figura de la primera dama con el fin de regularla, con el fin de permitirle llevar determinados negocios y, por qué no, incluso aforarla si fuera necesario. De esto te he hablado en otro vídeo. Pero esto es lo que tenemos con respecto a Javier Milei. Esto es lo que tenemos con respecto a Pachi López. Recuerda, ultraderechista o neurótico que más vale que vaya a visitar a un psicólogo. Escríbeme qué es lo que opinas de todo esto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Activa la campanita. Y así nos veremos en el próximo vídeo.